Estas máquinas apagarán sus motores a partir del Jueves Santo en el sector del Redondel Utila para facilitar el paso de los veraneantes hacia las playas de la Libertad. El Jueves Santo nosotros tendremos solamente señalización y suspensión de labores para que puedan transitar de la mejor manera. Pero no es la única medida mientras se ejecutan los trabajos de ampliación a seis carriles en esta importante vía. Vamos a dejar liberadas las horas de mayor tráfico vehicular, que es en las mañanas y por las tardes. O sea que no van a ser turnos continuos, sino simultáneos y movibles de acuerdo a esa condición para mejorar el tráfico en toda esta zona. La obra lleva un 12% de avance y se espera que sea finalizada antes de las vacaciones de agosto. Ángel Iraeta, Telenoticias 21 ¡Gracias!